¡Suscríbete al canal! No es que si rompo el cofre voy a recibir el objeto. Esta vez voy a dasear directamente hasta debajo de su cabeza para que no me pueda meter el Fire Breath ese, el Thermal Breath. Ah, y veremos si tiene un ataque de coletazo como el dragón o qué cojones hace. Pero lo más importante es correr hacia adelante a ponerme debajo de su cabeza. Que no me pueda tirar su aliento de fuego. ¿Así que se puede saltar esto? No parece. Tengo que ir cagando hostias debajo de su cuello. Vale. Aquí ya no me tira el Thermal Breath. Intenta echarse hacia atrás. Un mordisco de 51. Vale. De 250 a 51 tenemos bastante... Esto es lo que me spoilearon en el último comentario de YouTube. Que al... Una mecánica que no sabía que me han spoileado en el capítulo 14 de YouTube. Este que estoy viendo ahora será el 15. Es que matando muchos enemigos, como maté muchos zombies en el principio del juego. Las armas te pillan afinidad por matar muchos enemigos. Entonces, por matar enemigos. Entonces, como maté zombies, pilló afinidad con la luz. Si, yo que sé, vamos a una zona de slimes, digo yo. Y que son de elemento agua, pues pillaré afinidad a la electricidad o algo así. A la tierra, al fuego, no tengo ni puta idea. Entonces, me han spoileado esa pequeña cosilla. Como utilicé mucho la tovarich en el principio del juego y he matado a muchos no muertos, pues me pilló afinidad de luz. Muy rápido. Si pudiera pelear en el centro... Fire Breath. Estoy muerto. ¿What? Ni siquiera salía la eliminación todavía. Me ha quitado muchísimo más de mi vida máxima. Por la perspectiva, he dejado de estar por debajo de su cabeza. O sea, he estado lejos de su cabeza a rango del Fire Breath. O sea, la ballesta debería ser rara. No, no tengo ni puta idea. Ah, vale. Dime que esto es un taller. La puerta ha sido cerrada, pues me cago en tu puta madre. La puerta ha sido cerrada. Tengo que matar a los enemigos así o así. 1766. Vas a envenenarlo. Se me ha olvidado curarme. Demasiado rápido. Voy a pegarle al otro. Había un pájaro también. Fuck. Te voy a matar al pájaro lo primero. Envenenado. Tengo que envenenar a este. Eh, un ballestero. Hijo de puta. Eh, me muero. Un puto ballestero. Como yo. O sea, me estoy quejando de lo que estoy haciendo yo. Pero bueno. Ahí se le puede meter un veneno bien rico. Eh, 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 eh. 34, 49. Es mi mejor opción. Envenenado. Vale, ya están todos envenenados. Así que al final seguro que me van a cerrar la puerta por detrás otra vez. Y el Wyvern se va a quedar ahí muerto de risa esperando o algo. Ya me han matado al pájaro. Prioridad. Mierda. Con este riesgo no voy a acertar una mierda. Con este riesgo no voy a acertar una mierda. Porque todo el rato estar usando objetos no creo que sea lo suyo. Muerto. Y ahora diría que solo tengo que... Ah, no, no está muerto. ¿Qué cojones? Que me había subido el riesgo demasiado o algo. Ah... Iba a decir que solo tengo que esperar al veneno, pero... Bloodsack. Ah... Va a chuparme la sangre. O sea que me va... Y... Bastante además. Se... Me va a drenar vida. Tengo que... Tengo que matarlo. Prioridad absoluta del puto pájaro. Del puto murciélago. Y luego raíz vera 25. Y luego pegarle al... Puto pájaro. Al... 49. Mantanta una. Luego pegarle al... Al murciélago. Porque los demás están recibiendo tics fuertes de veneno. A menos que no tengo mucha vida. Me va a pegar ahora el otro por valor de 50. Debería sobrevivir a dos ataques. Se me olvida hacer las putas docensas. Así se ha quedado bien. Murciélago muerto. El ballestero debería estar al caer. Y dropea raíz vera que acabo de gastar una así que me viene. Perfecto. Voy a tirar... Voy a tirar a full de magia. Voy a tirar a full de magia aquí. 24. Este debería morir. No quiero subir mucho el... El riesgo. Así que voy a hacer ataques de uno en uno contra este. Para no subir demasiado el riesgo. Bueno... Iba... Iba a combiarlo al final. Pero que lo falle. Eh... ¿Te puedes morir? A ver. Quería evitar eso. Nada. A la mierda. Voy a combiar todo lo que hago. Por fin. Battle knife. Corte una mano. Necesito que me dropeen un montón de vulvaveras, vulva curas, raíz vera, raíz curas y... Y esa movida que estoy empezando a gastar como cabrón. Y necesito un taller. Sobre todo... Para aprender más del crafteo de armas y de la utilización de armas y demás. Porque... Llego a los bosses y ninguna de mis armas es efectiva contra ningún boss. Así que... Estoy cansado de hacerlo... De tener que ser creativo para matar a los bosses y tenerme media hora reflejando daño. Necesito aprender a jugar en algún momento. Aprender a... Las cositas de los bosses. Vale. Por fin eliminamos a todos los amigos de la zona. Tiene media raíz esfera y... Exactamente. La puerta ha sido desbloqueada. Ah... Voy a volver a guardar. O... O no. Vale. Espera. Voy a continuar para adelante. Aunque sea una puerta más y luego guardo. Me tienen que dar un taller pronto. Solo me han dado un taller en todo el juego. Llego un 15% del juego. Y he visto un solo taller. Como tenga que volver hacia atrás... Que no me van a dejar porque me he cerrado la puerta, creo. Ese taller estaba a tomar por culo. Así que aquí... Esta puerta tiene que ser un taller. No lo es. Y está lleno de putos vampiros. Encima yo... Voy con el riesgo altísimo. Tengo que... Eh... ¿Hola? Están las puertas cerradas. Estoy muerto. Me han cerrado las puertas al entrar por aquí. Se ve en el mapa los dos candados y además... Quiero intentar y no me deja abrir la puerta. Eh... ¿Son de las que se abren cuando mato a todos los enemigos? O ni siquiera es... Ah, no. Espera. Es que no he vuelto por ahí. Bloodsuck. No he vuelto por ahí. Me estaba confundiendo con el mapa. Eh... Esta puerta la he abierto. Dime que sobrevivo. Ok. Pues ni taller ni pollas. Stuncloud. Ah... Nube paralizadora. Tengo parálisis. Dime que me puedo curar. Lo que no puedes atacar, probablemente, ¿no? Yo tengo una defensa que me cura parálisis. Poison panel. ¿Qué hijos de...? Justo delante del cofre, cómo no. Justo delante del cofre. Sello Fern. Esto... Anula conjuro puerta abandonada en Mines. B1. Ah... Ok. Eh... Esto es para avanzar... Para continuar en la aventura. Pero... Abandonada en Mines. B1. Gema de Undine. Undine es agua. Jasper con el poder del espíritu de Undine. Incrementa el poder de agua. Corsanto guante duro. Este cofre es la polla. Incrementa el poder del agua. No tengo ningún hechizo de agua. Vale, vamos a tomarlo todo. El sello es para continuar por algún lado. Me voy a pasar de la hora, pero... Me apetece muchísimo investigar. De hecho, ya me estoy pasando. Me apetece... Ah, es que está guapo el juego. ¿Cómo no es? ¿Cómo era? Necesito la vista en primera persona. Vale, esto solo era para el cofre. O sea, ya puedo irme de aquí. No necesito matar a los enemigos. Aunque me gustaría para... Me gustaría para la experiencia y tal. Dime que me cura a mí. Vale. Eh, no me cura una mierda. Vale. Dime que me la he jodido. Eh... Creo que estoy muerto. Vale, 21. 21 está bien. No tengo peor. No tengo peor. Sí tengo peor. ¿Es por la paraísis? ¿O es porque me han jodido? Tengo tan poca vida que me han jodido la cabeza. ¿Cómo tengo el cuerpo? No puedo usar objetos. Es por la paraísis. Porque el cuerpo lo tengo bien. Tengo la... Tengo la cabeza... Bien y tal. No es mudez. La puta palabra. Hostia, esto es lo que voy a hacer. Lo único que puedo hacer es defenderme por... la habilidad para que caiga la... para así... Me morí. Vale, he investigado bastante. Eh, cofre interesante por la izquierda... por el camino de izquierda al... Ahora, este... Eh, con una gema que me aumenta el atributo de agua. Con... Creo que había unos guantes y un gorro. Llevo el gorro... Llevo el casco desde el principio. Así que seguro... No he visto las stats, pero seguro que me interesa. Vale, era ese botón. Y ahora... Que te follan porque tardan mucho en cargar. Entonces, yo guardé con... Había una gema de agua en un cofre a la izquierda del todo. Había un sello para abrir una puerta sellada a la izquierda del todo. Se me ocurrió mientras cagaba ayer. El cofre sellado mágicamente. Igual le puedo tirar un hechizo y abrirlo con magia. Por probar. Ah, no va a funcionar, pero yo que sé. Y como puedo checarlo, porque ese cofre está aquí. Y yo maté a todos los enemigos de aquí. Y luego guardé. Pues puedo checarlo sin problema. Ah, bien. Vale. Entonces, si mi teoría... Lo de cancelar y aceptar lo llevo bastante mal. Si mi teoría es correcta, yo hago Spirit... Otra vez, he cancelado. Spirit Swords. Y no hay nadie al alcance porque no me deja seleccionar el cofre con Spirit Swords. Por si acaso me acerco un poco más, pero vamos, está a rango de dos o tres o tres. No. Tenía que probar. Yo que sé. Igual funcionaba. Cofre sellado mágicamente, pues le meto una puta hostia de magia y... Me cargo la cerradura y a tomar por plot. Vale. Comprobado eso, que no sé cómo me he acordado, porque no creí que me fuera a acordar. Yo que sé, tío. Es como si tú estás en un 007 y dices... Oh, la puerta está cerrada. En el de la Nintendo 64, ¿no? Y tienes un AK-47 en la mano y es un puto candadito así de viticleta. Dices... Que de hecho, he puesto mal ejemplo, porque en el GoldenEye de la 64 hay candaditos de mierda y los destruyes a tiros. Pero bueno, se ha entendido el ejemplo. Después de destruirme... Vale, entonces, todo recto está el puto Wyvern que me hace mierda. Así que... Esto está todo mal. Llevaba... Knuckles... Más Knuckles... Llevaba a la cuiras esta, la coraza, la pechera, esta guarra... Y no tenía... Ni botas, ni... Ni casco. A la izquierda, en el cofre donde estaba la gema de agua, había un casco también. Duro 10, corte 10. ¡Oh! Escudo Pelta, defiende el corte... Y la concha defiende del contundente. Me voy a equipar la concha. Esto no fue hace tiempo que robé un cofre y había... Conchavera... No, ¿cómo era? Bulbacon... No, 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 ¿cómo era? Que eran los tres coños. En plan, la concha de tu hermana que... Robé esto, la concha esta, el escudo este. Una vulvavera, porque la vulva es una parte del coño y una vulva cura. O lo así, no tengo ni puta idea, me suena un montón esa mierda. Vale, me he equipado la concha de tu prima, pero me he desequipado. Ah, porque el Seren Heaven es a dos manos. Voy a matar primero al compa este. Imagina por qué otro está fuera de ramo. 45-60, debería quitarle bastante. 50 muerto, de hecho se ha muerto con la primera. Gorro Santo. Ojo, este drop no me lo soltaron ayer. Estás corriendo, o sea, cuánta vida tiene el payaso. Le he metido como tres combos y el veneno. Su puta madre. Vale, un gial que... Me ha cobrado 18, está bien. Y ahora debería morirse con un solo golpe. 51-53, si es cierto. Muerto, eso es. Pues tienen como 300 de vida. Igual me flipa bastante. No tenía... Desde el principio no me habían dropeado ni un casco ni unas botas. Sé que en el cofre que tengo, porque me morí y todo esto ya lo hice. Había un casco y ahora me dropean dos enemigos consecutivos, todo lo que me faltaba. Casco y botas. Así que vamos a ver si me mejoran. Eso Warfield lo hace muy bien. Y poder jugar con gente nueva sin... Y estar al mismo nivel todo el mundo. Pero simplemente me cambio el Warfield y ya está. Y ya estoy a nivel 0. Vale, al pozo el Coleca. Estoy bastante jodido, me voy a tirar una curilla. Y vamos a revisitar todo esto y luego mataré al Wyvern. A ver si se deja. A ver si se deja matar el Wyvern. Voy a echarme otra curilla, yo creo, mientras tenga pena. Que no voy muy bien y aquí ya los enemigos se empiezan a poner dura la cosa. He hecho bien el no caerme mucho más. Y de hecho me he caído en el único sitio que me podía caer. Ok. Vale, me he comido una trampa de fuego. Voy a curarme. Este juego... O sea, no tengo forma de saber dónde están las trampas porque no hay ningún... Que yo sepa, que yo haya visto ningún indicador visual. Y es una guarrada. En plan... Porque si me hubieran pillado 50 de vida... De hecho, si no me hubiera curado... Me habría muerto con la trampa esta. Bastante guarro el coso. Vale. Vamos a mirar que hay por aquí. Y ahora os veo, un momento. No sé si... Vale, esta es la habitación del cofre de la otra vez. Así que vamos a intentar... Son los enemigos, pero voy a intentar hacerlo bien. Ah, no, espera. No me deja pegar. Vale, eso es la parálisis. O sea, que sí que puedo usar objetos, pero no puedo pegar. Ah, me interesa curarme la parálisis y luego curarme la vida, probablemente. Cura entumecer, pero los estrellos parizados. Conjuro... Eh, no estoy aprendiendo todos estos conjuros. Tengo un montón de conjuros aquí que... De hecho, de cuando le gané al boss mago esta anterior, al Duane o... No me acuerdo cómo se llama. Me enseñó su conjuro explosión, que era bastante potente. Y todos estos conjuros no los estoy aprendiendo. Se me estaba olvidando. Tengo aquí... Y yo pensando que solo tengo una magia que... Que a ver cuándo aprendo más y demás. Es que tengo en el inventario como 5 magias más y no las estoy usando. Ah, vale. No tengo para curar parálisis, creo. Cura entumecer, pero entumecer no es parálisis. Cura parálisis. Esto es que... Tengo 24 lágrimas de hidrase, no para curar la parálisis. Vamos a tirar esto. Y ahora, en teoría, podría tirarme un hechizo de... Qué cabrón. En serio me vas a... Mierda. Bueno, tengo 24 lágrimas de hidrase, de esas. What the fuck? Bueno, ya te estabas pasando, payaso, eh. Te estabas pasando un poquito. En vez de curarme en la parálisis, te voy a... Te voy a chamanear. No, ¿qué cojones? Te voy a... Te voy a objetear. Y así, de paso, aprendo la explosión. Te voy a tirar un conjuro demolir. Que no sé si es que lo han traducido mal demoler o... Oh, lo puedo... Puedo mover el rango de la... What the fuck? Eso está guapo, eso. Puedo... Como es un... Es un hechizo en área y puedo mover el rango de la explosión. Yo qué sé, tío. Hay que ser ingeniero aquí para... Para tirar un puto hechizo, ¿o qué? Bueno, a ver, entiendo que... El epicentro de la explosión entonces hace un radio... Si lo pongo abajo del todo es como que... Yo qué sé, tío. Vale, vamos a ver. No parece que le vaya a quitar mucho y la explosión esta a mí me hizo mierda contra el boss. Vamos a meterle un 1249. ¿Ese es cierto? Explosión de nivel 1. Ahora leo el chatum, ¿no? Es que si no, no avanzo con el juego, gente. Me lo he quitado una mierda. Aprendido explosión de nivel 1. ¿Por qué? ¿What? Me muero, me muero, me muero, me muero. Ah, que estaba paralizado. Se me había dado que estaba paralizado. Uf, me voy a morir. Me voy a morir. Vale, en lo que sube... No tengo PM. He gastado mucho PM con la explosión. No sé cuánto cuesta, pero he gastado mucho PM. Todavía me puedo curar con heal, pero... Ha sido mala idea tirar la explosión porque... Me voy a quedar con este riesgo. Si me... Si me alejo... Vale, el... Está bien programado esto. Si me alejo, simplemente se va a curar todo el rato. No es que no voy a acertar nada con este riesgo. Se ha curado como 120, así que... Nada, tengo demasiado riesgo. Qué cabronazo. Esto cuenta como miniboss o algo porque me está jodiendo. Tengo que tirarme... Me voy a tirar además la cara, la bulba vera. Me voy a tirar una bulba vera y una raíz vera. Me estoy quedando sin... Sin veras. A ver si lo mato ya, tío. Si se está curando todo el rato, me va a joder muchísimo. Tampoco es que le quite gran cosa. Pero bueno, voy sumando, que no estás con vos. Muerto. Let's go. Vale, subimos de nivel, creo. En cualquier caso, vamos a aprender una habilidad. Vamos a seleccionar la habilidad de cadena, a ver si tengo algo nuevo. Recuperar una cantidad de MP igual, 30%, reaching aid. Ah, y defensas. ¿Puedo aprender una defensa de fuego contra el Wyvern? Luego, a ver si la utilizo, pero bueno. Reflect Magic. Refleca un 40% del daño, pero no reduce el daño recibido. Con V. Efectivo contra el ataque mágico. El Reflect Magic este tiene muy buena pinta. Sé que me voy a enfrentar a un enemigo de fuego. O sea, que la defensa de fuego me vendría de puta madre. Pero, ah... Si me quedo debajo de su cuello... Ah, no me hace... Se me olvidó el Poison Parle este, mierda. Si me quedo debajo de su cuello, no me va... Si, otro Poison Parle, me da igual. Si me quedo debajo de su cuello no me va a hacer el ataque de fuego, así que... Vamos a no ir con eso. Guante duro, Gorro Santo y Gema Undine. Junto con el sello Fern, que esto será para continuar en la historia porque me abrirá alguna puerta. Vamos a tomarlo todo. Voy a... Nada. Erupción, mierda. Me morí con el Wyvern. Me morí al volver con el Wyvern. Voy a bajar, voy a investigarlo de abajo. Voy a volver, voy a guardar y vamos a pelear contra el Wyvern. Contra el boss de la zona. Esta puerta debe estar cerrada... Puerta cerrada con sello Hyashin. Vale. No me voy a acordar cuando lo pille, pero... Esa puerta está cerrada con un sello. La puerta no puede abrirse de este lado. Entonces yo la otra vez... Ah, llegué hasta aquí abajo y no puede abrir ninguna puerta y supongo que me devolvía... Al boss. De hecho, tendría que equipar la Gema de Agua en alguna de las armas para ver si el Wyvern tiene resistencia... O sea, tiene debilidad al agua. Pero... Oh, ha respawneado el perro. El perro... Lo mate, pero... Ha respawneado ya. No respawnean inmediatamente después de irte, pero respawnean los bichos al tiempo. Supongo que... Cuando atravesa 4 o 5 salas o pasa un tiempo determinado, acaban respawneando. Cosa que acabo de comprobar. Nice. Lo matamos de una. Vale, entonces yo quiero ir a tope. Vamos a tirarnos una curilla. Voy a equipar la Gema en algún arma que vea yo que me sé el ser de movimiento, como la Tobarist. Que no va a quitar una mierda, pero... Yo que sé. Es que las demás armas no van a quitar tampoco nada de las que tengo. Ah... El taller. Solo encontré uno. Y... Desde que vine aquí, me dejé... Después del boss mago este, el Dwayne, ¿no? ¿Cómo se llama? Me dejé un par de caminos y estoy seguro que en uno de esos caminos había un taller casi seguro. Ah... Pero casi, casi seguro. Porque hace demasiado que no me encuentre un taller. Solo me he encontrado un taller en todo el juego. ¿Tengo algún chifro de agua? Conjuro débil... ¿Puedo aprender más fuera de...? Tengo que usarlos, claro. Nada, lo usaré más adelante. ¿Sube temporalmente tu propio equipo? ¿Esto sí lo puedo usar así, sin más? Prostasia. Vamos a aprender estos hechizos que luego... Para luego no tener que... Estar aprendiéndolos en combate, además. Lo de subir equipo supongo que es subir los puntos de espíritu del equipo. No es buena idea. Tenemos la llave crimson... Y el sello Fear. Claire... Contiene magia un lock. Abre los cofres cerrados con magia. De eso sirve leer, gente. De eso sirve leer. O sea... Estaba... Eh... Y el cofre está aquí. Lo bueno es que va a haber enemigos otra vez. Van a haber respawnado. Así me acostumbró con la lanza. Yo dije... Igual el cofre cerrado mágicamente le puedo tirar una magia y abrirlo. No estaba tan desencaminado. Lo que pasa es que no estaba... Utilizando la magia correcta. Ah... ¿Esto va a ser hechicero? No. Eh... De hecho, como no puedo tenerlo, no puedo aprenderlo. Vale. Ah... Esto va a ser objetos... Esto va a ser objetos... Conjuro clef... Para hacer unlock. Y no me digas que tengo que... Todo lo que esté en ese rango lo... Vale, le voy a hacer el unlock al... Al bicho que lleva el cofre. A ver si lo puedo abrir. Fallo. Vale, pero lo aprendo. O sea que... Lo puedo tirar otra vez desde... Hechicero. Supongo. Aquí. He fallado. Supongo que... Pues si quieres abrir algún cofre... Con enemigos alrededor... Pues tiene una probabilidad de fallo... Para que te jodas. Y te peguen. Me va... Me va a pegar el de atrás. Tengo 174 vidas. Estoy bien. Wow. Ah... Esto sí que es un lutazo. Esto sí que es un lutazo, gente. Tenemos... Ah... Stinga. Granacha corte a dos manos. Y... A ver. Mirad, lo he pillado. Hostias. Lo he... Ahora no sé que he pillado. Y todas... Eh... Y esto no me cabe. Porque llevo demasiado... Demasiadas armaduras. Tengo que tirar algunas. Ah... Lo malo... No he guardado... Eh... Se quedan en el cofre, ¿no? ¿Un par de juegos de ser? ¿Cofre, los dejas? Sí. Pero se quedan en el cofre. Los puedo volver a pillar. Digo yo. Si no, recargo el safe state. O... O cambio de juego. Y repito todo esto fuera de cámaras. Tengo cero avance en dos horas y... Diez minutos de Baker en el story. Pero no quiero perder esto. Aunque sería un poco trampa hacer eso. Los dejas. Sí. Deberían seguir en el cofre. Vale. Ah... Tengo que tirar armaduras viejas. No hay algún vendor para... No sé. El caso es que he pillado la reina blanca. Este incrementa el evadir la magia en tu mecero en 20% de lo que pasa en un escudo. Y el reviso al blando... Incrementa el poder de fuego. ¿Que lo tengo puesto? No sé en qué. Lo tengo puesto. Supongo que la voy a cagar. Pero... Estas que son del principio. A falta de poder guardarlas o venderlas o destruirlas. Porque no las puedo desmontar. Ah... No será demasiado bueno. Es lo que llevaba al principio. Tiremos las dos y... Espero que los ítems sigan en el cofre. No, bueno, siguen en el cofre. No, los pierdo. Los pierdo. Fuck. Pues... Debían ser dos equipamientos que me hubieran servido mucho. Pero los he perdido. Lo peor de todo es que no me acuerdo de... Ah, esto me jode, tío. Ah, recargar un save state sería hacer trampa según mi propia cosa. Nadie lo alcance. Vale, no funciona con ese cofre. ¿Vas a salir cagando hostias de aquí antes de que me maten? También podría... También podría dejarme matar y así no sería trampa, en plan... No dejarme matar, sino que... Uy, me han matado. Qué pena. Pero bueno, acabo de perder dos equipamientos que probablemente me servirían mucho. He pillado una hecha nueva que la vamos a estar mirando. La traducción me está resultando contraproducente para algunas cosas. Eso en inglés lo hubiera entendido a la primera. No es que añada poder a los ataques de agua. Es que añade poder de agua a los ataques de la lanza. Entonces ahora tengo agua 17, con lo cual al dragón le voy a meter... Espero, al wyvern le voy a meter bastante duro. Un zante 4, 17 afinidad agua, afinidad 1 a dragón. Me ha bajado por pegarle a los no muertos de antes. O a los humanoides. Porque antes tenía afinidad 4 dragón con la lanza y ahora tengo afinidad 1. No me digas que eras... Hostias. Yo creía que había una habitación entre medias. Creo que me mata de una. ¿He guardado, gente? ¿Alguien se acuerda si he guardado? He guardado, ¿no? Es lo primero que he hecho. Tengo que ir para adelante antes de que meta el thermal breath. Vale, estoy vivo. No he muerto. Reflejar el círculo... Vale. Voy a quedarme con lo que tengo. Como no sé muy bien cómo derrotar a este boss... Porque nunca llevo ningún arma que les quite nada a ningún boss... Lo que voy a hacer va a ser reflejar daño físico... Y razar. La gema de agua no está funcionando. La gema de agua no está funcionando. La gema de agua no está funcionando, así que no tiene sentido usar la lanza que tampoco quitan a la... Voy a usar las armas que conozco. El Cosa. Podría atacar a su cabeza. ¿Puedo atacar a varias partes a la vez? No parece. Su punto débil es la cola. Tengo que atacar a la cola. No me deja ser... O sí. Sí, sí me deja. Vale. ¿En la cola? 0.38. O sea, voy a bajar todo el PM para nada. Para que falle en todos los golpes. Vale. No me renta. Speed Shorts. Esto es ataque físico. Y esto es luz. ¿Cómo de debil eres a la luz? 7. Le quita algo. 18. 0.46 de la cola. 5.21. Gasto muchísimo PM. Hay muy poco chance, pero algo le quita. 5.21. Vamos a intentarlo. Algo hará. ¿Todo lo que se va a hacer un poquito de daño o Messi? Nah. Pues no he hecho una mierda. Ni siquiera... A ver. Si acierto los reflejos todavía. Pero no tengo tantas curas. Ni PM. Rápido. Ni PM. Ahora que gasté en la magia de antes. Bien. 144. Estoy muerto. Me ha metido un critical. Me ha metido un critical. Me ha metido un critical. Estaba confiado porque tenía 120 de vida. Me estaba quitando 75. Y va el boss y me ha metido un critical. Cojonudo. Va el boss y me ha metido un critical. Por suerte, no tengo absolutamente nada más que hacer. Salvo ir al boss. Pero me da una pereza repetirlo de la hostia. Por confiado. A ver. Confiado. Tenía 120 de vida. Me daba margen. Entre 75 y 120. Joder. Tenía margen para que me quiera. Yo que sé. 100, 110. Me ha metido 140 de un critical. Yo que sé. Me da mucha pereza repetirlo. Porque va a ser un combate larguísimo. Tengo que descubrir. Tengo el 1% del stream. Lo cual está bien. Tengo que descubrir la forma. ¿Me dejarán salir de las minas? ¿O con el sello puedo atravesar una zona que antes estaba cerrada? Aquí hay el sello Giazich este que no podía antes pasar. Y sella, no sé qué. 10 quick mark. Ah. Marca. Ok. Pero el sello que yo he pillado es... Era para las minas B1 estas. Pero para otra puerta que todavía no puedo ver. Ah, si te dañó el croma... Sí. Un poco. Se ve un poco... Más que se me dañó el croma que tengo un foco menos puesto. Y aparte el croma está muy arrugado. Está... Está bastante mal ahora. Y se cae solo. Lo tengo que atar por detrás. Porque no soporta su propio peso. Así que se ve... Sé que se ve un poquito mal. Un poquito bastante mal. Pero... No podía hacer otra cosa hoy. Así que... Un poco F eso. Voy a intentar pasar de todos los enemigos. Y a ver si puedo volver al taller. Llevo tiempo queriendo... Pillar un taller. Llevo 3 o 4 voces... Queriendo pillar un taller. Porque claramente mis armas no sirven para nada. Pero no hay forma. Así que... Puede que todo esto sea... Una pérdida de tiempo del stream. Muy probablemente. Pero... No es normal. Lo que... O igual sí que tengo las herramientas para dañar los voces. Pero no sé usarlas. El caso es que... Yo que sé. Soy muy novato en el juego. Tengo que... Tengo que investigar. La puerta ha sido cerrada. Joder. La mierda. Guardé con la lanza equipada. Pinta la parte verde. Tengo una ventana detrás. O sea, no puedo. De hecho, lo de pintar la parte verde es la solución más... Más económica. Pero tengo una... No puedo. Es que tengo una... Una ventana justo detrás. Si pudiera, lo haría. Pero es que no... No puedo pintar la ventana. Pero no veía la puerta, coño. Eh, what? No sé si ha puesto que la has abierto o que he usado un sello para abrirla. O no sé qué ponía. Vale. Ah... Si he usado el sello que pillé en el cofre o lo que sea... Yo aquí, justo por delante y por la derecha, hay dos puertas que no fui por ellas porque parece que fui directamente por el camino principal. Entonces, todo esto es lo que me dejé sin investigar. Aquí, voy a guardar. Y sorry para la gente de YouTube y de Twitch que se va a ver mal todo esto porque creo que lo voy a dejar en YouTube. El backtracking que estoy poniendo. Vamos a guardar. Va a ser algo de exploración... Que quería hacer yo. Vale. Vamos a ver por aquí, entonces. Por aquí es donde peleé contra el mago. Y ahí estaba la plataforma esa que nunca llegué a utilizar. Y creo que nunca llegué a ir por aquí. No me suena. Vale, por aquí no se puede. Y esto no es una puerta que se pueda abrir. No. Por aquí definitivamente nunca he estado. Vamos a investigar todo esto. Esto interconectará con lo otro y aparte me dejó el camino de atrás y el camino de antes. Si esta interconexión es con lo de antes... Me cuadra. Me cuadra bastante desde el punto guardado de antes. ¿Pues uno diferente? ¿Es el de antes, no? Es el de antes, sí. ¿Es el de antes? Es el de antes. Vale, esta es la interconexión, o sea que iba bien por aquí. Ah... Dime que hay algo. No me jodas que va a ser... Esto vacío para nada. Me había dejado un camino por aquí. Solo tengo que... ¿Qué es el panel? Ojo, una trampa buena. Vale. El agua hace pupita. Podría haber usado esto contra el boss. No creo que pudiéramos ir hasta aquí contra el boss. Esto... Esto sí es una puerta. Ok. Es el taller. Es el taller. Estoy seguro de que hay un taller que me había dejado. Estaba 100% seguro. A ver. Estaba 100% seguro. Lo sabía. Lo sabía. Bueno... Con todo lo que había avanzado el juego me tenía que haber dejado un taller, sí o sí. Taller martillo mágico. Los siguientes materiales se pueden combinar. Bronce y hierro. Que supongo hierro. Al fin. Estaba clarísimo. Ahora bien. ¿Sabré utilizar el taller? Bronce y hierro. Bronce y hierro.